Desde la Dirección de Comunicaciones de la Gobernación, pasamos a dar el informe epidemiológico de esta semana. Estamos cerrando la semana número 45 con el siguiente reporte. Hablando del dengue, hemos tenido dos casos en las últimas 15 semanas. Nos encontramos en una situación de control por la prevención que hemos estado venido haciendo con destrucción de criaderos de mosquitos según los resultados de la encuesta entomológica. Además de esto, informarles que también estamos planificando o en elaboración de una segunda encuesta entomológica que ya se va a informar. Influenza en situación de control sin casos reportados. Coqueluche. Hemos tenido un caso de coqueluche en la última semana. Hablando del hongo negro, es un paciente joven, como ya todos saben, está respondiendo adecuadamente al tratamiento. Está en su quinto día de tratamiento con el medicamento específico, con buena evolución. Para el día de hoy, tiene una limpieza quirúrgica de la lesión por parte del especialista, el otorrino, y una valoración por toxicología. Esperemos que con esta limpieza quirúrgica, el paciente evolucione mucho mejor y en los próximos días sea dado de alta, dado de que está cumpliendo con el protocolo establecido. Además, informar sobre tres casos de mordeduras de perros que tuvimos durante el fin de semana en niños menores de 12 años, los tres casos, pedirle a la población de que tenga un poco más de cuidado con estos niños. Son mordeduras en región de la cara muy peligrosas que han sido tratados y atendidos a tiempo. Así que esta es la situación epidemiológica de la semana. Cualquier duda o pregunta, estamos para responderle. Gracias. 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 Gracias.